La psicóloga María Isabel Saavedra nos comentó sobre cómo el Hospital Augusto Esmamburgos ha potenciado su trabajo en salud mental. Principalmente en cuanto a la subdirección médica del hospital, ha dado un énfasis muy importante en el funcionamiento de la unidad de salud mental en el Hospital de Puerto Natales. Algo que anteriormente estaba de verdad muy dejado de lado, pero luego de la pandemia claramente tomó fuerza y sí o sí hay que tener las atenciones necesarias en la comunidad. Y eso se ha visto en soluciones concretas. Por parte, bueno, en mi caso llevo la coordinación de hospital de día, pero inevitablemente uno colabora en toda la unidad de salud mental y actualmente hay atenciones de telepsiquiatría, ¿cierto?, para la comunidad en general. Tenemos a dos psiquiatras que están atendiendo, no hay lista de espera, por lo tanto las atenciones, la idea es que vayan fluyendo. Tenemos psicóloga también en CAE de salud mental, entendiéndose que el hospital atiende patologías secundarias, ya eso es súper importante de mencionar. Ya primero está el CESPAN, ¿cierto?, con las patologías obviamente que son de atención primaria, ¿sí? Y luego vienen las atenciones ya con un diagnóstico de salud mental en donde la idea es que él cae ahí, acoja a esos usuarios, ¿cierto?, y gestione las atenciones con los psiquiatras pertinentes. Y en nuestro caso de hospital de día, en donde nosotros tenemos una atención a un usuario súper específico con patologías crónicas, ¿cierto?, graves, que requiere rehabilitación, nosotros contamos con el equipo completo como hospital de día. Ya nosotros tenemos terapeuta ocupacional, enfermero, TENS, trabajador social, psiquiatra, que es uno de los que más, realmente estábamos más tranquilos. Y este psiquiatra no solamente trabaja en hospital de día, sino también para que la comunidad sepa, también presta atenciones a los hospitalizados, muchas veces en situaciones críticas, en donde él ve la atención directamente, ¿cierto?, y toma obviamente la decisión pertinente si necesita irse a Punta Arena o etc. La profesional señaló que hay que poner atención a los síntomas. Pero los tres puntos importantes son obviamente el ánimo, la alteración del sueño y la alimentación, y que esto sea prolongado en el tiempo. Y como va a ser prolongado en el tiempo, lo más probable es que me altera mi rutina. ¿Qué quiere decir? No voy a poder trabajar bien, ¿cierto?, o no voy a poder funcionar en el colegio bien, no voy a poder estudiar bien, voy a tener problemas de pareja. Se va a ver alterada la rutina. Entonces yo creo que ahí es el minuto, ya sea como persona adulta o si yo veo a otra persona que está con esta alteración, sugerir obviamente la atención de algún especialista de salud mental. Todos yo creo como comunidad tenemos esa responsabilidad de hacernos cargo, ¿cierto?, de saber tal vez cómo está el otro, ¿sí? O sea, salirnos un poco de esta individualidad, ¿cierto?, de cómo estoy solamente yo, ¿sí?, y poder generar el apoyo de otro, ¿ya? Pero sí, claramente hay mucha gente, principalmente a veces adulto mayor, que se encuentra solo, ¿cierto?, pero son súper responsables en sus atenciones, van con psicólogos, tienen sus atenciones con psiquiatras, si es que así sea pertinente, y se genera el apoyo necesario, ¿sí? En ocasiones obviamente tiene que tomar cierta medicación, entonces, pero la red de apoyo claramente hace la diferencia. Ante la pregunta ¿qué puede provocar un problema en la salud mental?, la psicóloga señaló. Hay diferentes desencadenantes, en ocasiones hay, por ejemplo, depresiones endógenas, que uno nace con la disposición genética, también de tener alguna alteración de ánimo, ¿ya? Por eso uno, cuando de repente va a, ya sea al CESFAM o al hospital, te hacen como una entrevista, entonces te dicen, oye, anteriormente has tenido antecedentes de algún familiar que haya tenido alteración, por ejemplo, de algo del ánimo, generalmente tienden a ser hereditarias, ¿ya? Eso igual llama un poco la atención, o sea, y de repente uno va haciendo el análisis para atrás y tú dices, oye, sí, pues mi mamá de repente, capaz no había un diagnóstico, pero pasaba deprimida, mi abuela capaz pasaba deprimida, y claramente puedo tener yo algo endógeno, ¿ya? Otra situación claramente es el hecho de, obviamente, vivir situaciones de crisis no menores, ¿sí? Pérdidas capas familiares, o crisis de pérdida de trabajo, donde obviamente genera un cambio repentino, y muchas veces no tenemos las herramientas como para poder enfrentar esas situaciones, ¿sí? Y no tenemos por qué tenerlas realmente, porque lamentablemente nuestra educación emocional en años anteriores era muy pobre, ¿ya? O sea, ahora los niños, tú ves, ¿cierto? Los niños de 3, 4 años, ellos tienen claritas si están enojados, si están tristes, tú lo preguntas todo. Impresistente. Pero a una persona adulta, yo le pregunto cómo estás, y no saben responderte, porque no hay una educación emocional, ¿me entiendes? Desde años, desde pequeño. Entonces, claramente, no hay herramientas para enfrentar de repente ciertas situaciones, y cuando uno trata de buscar herramientas en el red de apoyo, y tampoco las tengo, entonces hay que buscar, yo creo, más herramientas de apoyo.